Hola, iba a decir amigos, pero yo no sé si a las personas que se acercan a ver este vídeo le apetecerá que yo le llame amigo. Pero de todas maneras, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Como siempre, según el momento en que el visitante de este blog tiene la curiosidad de acercarse y escucharme. Hoy es el 19 de septiembre del año 2019. Son las cuatro y media o casi las cinco de la tarde. Esta es una primera nota pie de página. Y muchos días, como paso de los 80 años y mi cerebro ya no está en el estado de ágil de años anteriores, muchos días por las mañanas cuando me levanto, me lo digo. Hoy es día tal, un día tal, jueves 19, ahora son las 8 de la mañana, las 9. O sea, me repito a mí mismo, me sitúo en el tiempo y en el espacio. Situarme. Y cuando tengo que hacer frente a mi discurso, cuando yo tengo que ofrecer un discurso, pues también es algo parecido. Hoy voy a empezar con bibliografía, igual que en la anterior disertación. La bibliografía, los libros, han sido mis compañeros de viaje a lo largo de toda mi vida. Desde niño, desde las lecturas de Emilio Salgari, desde las aventuras de Robinson Crusoe, las aventuras de Julio Verne, desde aquel entonces, desde aquellos años en que yo recién, recién, digamos, aprendido, recién aprendizado, cuando yo había conseguido un aprendizaje de lectura suficiente, empecé a leer y a tener una curiosidad insaciable. Libros, mis libros. Los libros me han inspirado. Los libros también me han curado momentáneamente de mis estados de ansiedad, de mis estados de malestar. Un disgusto, un malestar. A veces incluso una disfunción en mi salud. Un buen libro, un artículo de prensa. Y se disipa. Me tranquiliza interiormente. Mi cerebro, por así decir, disipa el malestar. Bien. Dejémonos ya de introducciones y hablemos de la bibliografía. Bibliografía que, con la cual yo pretendo informar. Pretendo interpelar. Pretendo incitar. Y desde luego, no pretendo adoctrinar. Empiezo ya con una serie de conceptos. Quiero informar. Quiero decir, este libro a mí me ha gustado. A mí me ha enseñado. A mí este libro me ha interpelado. Y al mismo tiempo, con esto, yo lo que deseo es incitar, informar, interpelar a todos aquellos que se acercan a mi persona en una sesión de vídeo como esta. Tengan en cuenta, y estoy esperando en estos momentos a un artículo que apareció en un periódico importante de este país, hace, pues yo diría que una semana. Y en un apartado, en este periódico, en un extra, se hablaba de los mayores de 40 años toman las aulas. Y en este artículo se decía que hay 2.900.000 mayores de 80 años en este país. Cuidado, 2,9 millones de mayores de 80 años. Hace 20 años, prácticamente era la mitad. Y en 20 años se ha multiplicado por 2 el número de octogenarios, entre los cuales me encuentro yo. En España, la esperanza de vida supera los 83 años. Es el país de Europa con un nivel, con un índice de mortalidad más bajo. Y con expectativas de salud y de calidad de vida crecientes. Cuidado, y esto lo digo a pesar de la política y a pesar de todas las crisis económicas por las que podamos atravesar. El país como población, como demografía, va adelante, funciona. Bien, los mayores de 40 estamos tomando las aulas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un alto porcentaje de gente mayor, mayor quiere decir, ya no vamos a hablar de los 40 años, sino de los 60. Personas que ya se han jubilado, o que se van a jubilar, y que en vez de quedar sentados en un banco, o quedarse sentados en un sillón, ni de adormecidos frente al televisor, estas personas se han preguntado, ¿y ahora qué puedo hacer? Y en un alto porcentaje, se han matriculado en la universidad para proseguir estudios, para seguir estudiando, para realizar aquello que hasta ese momento no habían podido realizar. Creo que en alguna otra conversación, disertación mía, ya hice alusión a esto. Cada porvenir, no ya solamente de este país, sino de Europa, y del mundo entero, el tema de las personas mayores, yo ya no digo ancianidad, ya no digo vejez, sino personas mayores, mayores, más allá de los 50, de los 60, de los 70, como acabo de decir, de los 80 años, en un índice, en un porcentaje altísimo, son personas, somos personas, todavía capaces de pensar, capaces de realizar algo útil para la sociedad. Y a la sociedad, a la historia contemporánea, se le plantea la utilización de este barraje, de este caudal de energía, que está ahí, todavía útil, todavía dispuesto, a echarle una mano a la sociedad, para que la sociedad funcione mejor, con más calidad de vida. Es un desafío, es un rato. Bien. Libros, leer, la lectura. Un libro que yo propongo en estos momentos, a todas aquellas personas que me están escuchando y quieren seguir escuchándome. Yo propongo la lectura de un libro que se llama Fisiología de la Conducta. El autor, Neil Carson. La editorial, Pearson Addison Weasley. El libro Fisiología de la Conducta, sospecho, tengo la impresión de que es, en algunas universidades, es el manual, en los departamentos de psicología, es el manual para el estudio de la biología del comportamiento humano. Cuidado, este libro, cada cuatro años, más o menos, entre los tres y los cinco años, ese libro es reeditado, con revisión, de una serie de investigaciones que han tenido lugar en los últimos tiempos y que Fisiología de la Conducta los incorpora como novedad para estar al día. Por lo tanto, es un libro que no se puede quedar atascado, por así decir, en una librería. Es un libro que cada cuatro o cinco años hay que estar al loro, hay que estar al tanto, para ver cuándo aparece la siguiente edición. Y dejar la edición anterior y adquirir la nueva. Porque en la nueva aparecen las últimas novedades en investigación de Fisiología de la Conducta. Tiene cuatro partes. La primera parte, las bases, estructuras y funciones, como el qué es una neurona, cómo funciona el cerebro, la fisiología, etc. Cuidado, es un libro que se entiende, didácticamente es, para mí es, de lo bueno lo mejor. Está hecho precisamente para estudiantes, para gente que no sabe y quiere aprender. La segunda parte, entradas y salidas. Entradas y salidas. Es decir, los sentidos siguen, son la puerta de entrada de todos los estímulos ambientales que entran en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Y la salida es la respuesta, que es la motricidad, el movimiento, la acción. Segunda parte, tercera parte, categorías de conductas. El sueño, la reproducción, la conducta emocional, la agresividad, etc. Tiene las adicciones y la última parte, el aprendizaje. La memoria, la motivación, cómo funciona, cómo nuestro sistema nervioso va asimilando las novedades que nos trae todo aprendizaje. Lo curioso de este libro, y lo apetitoso, lo hace apetitoso, es que cada capítulo empieza con un caso clínico. Con un caso, digamos, con lo que llamaríamos un dato biográfico. Por ejemplo, el primer capítulo, la señora X, era una mujer de 60 años, con una historia de presión arterial alta, que no respondía bien a la medicación recetada. Una tarde, estaba sentada en una mecedora leyendo el periódico, cuando sonó el teléfono. Se levantó de la silla y fue a coger el teléfono. Al hacerlo, se sintió mareada y se paró para apoyarse en la mesa de la cocina. A partir de ese momento, no recuerda lo que sucedió después. Esta es una anécdota, digamos, clínica, biográfica, con que empieza el primer capítulo de este libro. Claro, cuando uno ve esto, dice, ¿y qué pasó? ¿A qué se debió? ¿Y qué le sucedió? ¿Y cómo es que no reconozco después lo que acababa de hacer? ¿Qué le había sucedido? No. Tenía una tensión alta, no respondía bien a la medicación, pues podemos pensar que pudo muy bien tener un ictus cerebral. Bien, pero eso, aquí no lo digo. De todas maneras, una anécdota como esta, da pie a un comentario. Y el comentario es el siguiente. La última barrera de este mundo, y quizá la mayor, está dentro de nosotros. El sistema nervioso humano posibilita todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos saber y todo lo que podemos sentir. Una de las características humanas más universales de la curiosidad. Queremos explicar qué es lo que hace y por qué suceden las cosas. ¿Qué os parece? En fin, es un libro que yo recomiendo, porque es un libro, para mí, es de los libros de cabecera. Es un libro que sirve de consulta. Cuando hay una duda, cuando no recuerdas algo, bueno, ahí, esto es como un diccionario, y acudes y encuentras, casi siempre encuentras la respuesta a tu interrogante o a tu olvido. Paso a otro libro, porque solamente con el primer libro ya podríamos acabar nuestra conversación de hoy. El segundo libro. El segundo libro tiene por autor, segundo libro, son varios libros. Más que el libro, yo hablo de el autor. El autor se llama Richard Dawkins. Seguramente lo habéis oído hablar. Más de uno de los que se es aquí. Richard Dawkins es un personaje en el mundo de la ciencia. Y es un personaje polémico. Es un personaje que no deja indiferente prácticamente a nadie. Yo lo recuerdo, recuerdo a Richard Dawkins el día en que le dieron el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Valencia. Su discurso, su discurso no podía ser otro. Hablo de la ciencia y de la investigación científica. Porque este hombre es la manera de decir, es como un chavado, es como un loco de la investigación. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo que más admiro en Richard Dawkins es la honestidad intelectual. tiene la mentalidad científica, es un investigador, es un podenista. Y desde luego, como se basa siempre en datos para afirmar, para llegar a conclusiones, en datos experimentados, probados, pues, lógicamente, el tema religioso queda completamente al margen. Y Richard Dawkins es un hombre polémico en relación con los creyentes. Es un ateo confeso. Pero tiene sus razones, tiene sus motivos. Libros de este hombre. La evolución. Un libro soberbio. Y es un libro interesantísimo porque precisamente por su mentalidad científica empieza distinguiendo lo que es una teoría de lo que es un hecho. Las teorías y los hechos. Hay que saberlas distinguir. ¿Qué es una teoría en su doble atención? Una teoría es un modo de pensar, un modo de enfocar un tema, una manera de... pero una teoría también es una explicación a hechos comprobados. O sea, la palabra teoría, cuidado con ella, es la palabra que se presta a confusión. No teoría como hipótesis, como lo que uno piensa, lo que dicen esos, y la teoría como explicación. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es una hipótesis. La teoría de la evolución en estos momentos es una explicación de hechos más que demostrados. Esa distinción ya marca la categoría intelectual de este hombre y al mismo tiempo su honradez intelectual. Tiene unos términos, tiene en su libro precisamente este de la evolución, tiene un párrafo que yo no puedo... Bueno, antes que nada tengo que decir que Richard Dawkins es un etólogo, se dice que es un estudiante de la vida animada, profesor de universidad en Cambridge, en Norteamérica, en Estados Unidos, conferenciante, etcétera, etcétera. Es una persona en estos momentos universalmente conocida. Otro libro, antes de acabar con lo que voy a leer, otro libro de él es Escalando el monte improbable, Escalando el monte improbable, de la editorial Tuskets. El anterior evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra es de la editorial Espasa. Otro libro suyo que ha dado la vuelta al mundo varias veces es El gen egoísta de la editorial Salva Ciencia. Y una serie de libros más, El redajero Ciego, por ejemplo, el título ya es original. Es un hombre de una gran originalidad que sabe aplicar a la realidad los conocimientos científicos en principio más remotos y más profundos. Sabe hacer lo difícil y no sabe hacerlo fácil. Lo sabe explicar. Es un gran didacta. Es un gran profesor. Pero yo no quiero pasar sin hacer bueno, voy a aludir a dos cosas. La primera una frase, un texto, un pequeño texto que él escribe, nombra, digamos, en su libro Evolución, en la entrada del libro. Es para ver cómo es la visión que él tiene de la naturaleza. Dice, la naturaleza no es amable ni hostil. No está en contra del sufrimiento ni a favor. La cantidad total de sufrimiento por año en el mundo natural está más allá de cualquier consideración aceptable. Durante el minuto que tardo en escribir esta frase, miles de animales están siendo devorados vivos. Otros corren intentando salvar sus vidas, gimoteando con miedo. Otros están siendo devorados lentamente desde el interior por molestos parásitos. Miles de animales de todas las especies están muriendo de hambre, sed y enfermedades. Cuidado, ¿qué es lo que quiere dar a entender Richard Dawkins con un texto tan desagradable? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Que la realidad es esa, no es otra. El mundo en que vivimos es ese. A veces se nombra la providencia, ¿qué providencia? Es ese. Vivir no es fácil, vivir es difícil y la vida se alimenta de la vida. Los animales, muchos animales, los animales carnívoros para poder sobrevivir, para que la especie tire adelante, tienen que devorar otras vidas, tienen que matar. Y así está hecha la naturaleza, nos guste o no nos guste. Para hablar de la honestidad de este hombre y me entretengo con él todo el tiempo que a mí me parece interesante, porque yo lo que quiero transmitir es una inquietud, lo que quiero transmitir es el deseo de saber, de conocer. este hombre cuando su hija Juliet tiene vida, ni cuidado, yo ya en mi anterior disertación yo nombré una anécdota de este hombre de Richard Dawkins con su hija Juliet cuando tenía entre dos y tres añitos que una noche la sacó al jardín envuelta en una manta para que la niña pudiera observar a través de la mirada de su padre un asteroide allá arriba el Halley para que la pudiera observar y la hija mía mira allá arriba mira aquel puntito que se mueve mira dentro de sesenta y tantos años volverá a pasar por ahí yo ya no estaré tú sí que estarás o sea el padre le está transmitiendo le está transmitiendo a su hija el amor a la ciencia la curiosidad y cuando la niña tiene ya diez años es ya una casi una señorita una preadolescente el padre le escribe una carta a su hija querida Juliet ahora que tienes diez años deseo escribirte una carta acerca de algo que es importante para mí ¿alguna vez te has preguntado ¿cómo sabemos las cosas que sabemos? ¿cómo sabemos por ejemplo que las estrellas que parecen minúsculos alfilelazos en el cielo son en realidad inmensas bolas de fuego como el sol y que están muy lejos? la respuesta a estas preguntas es pruebas pruebas a veces prueba significa realmente ver o oír o sentir o oer que algo es real los astronautas han viajado lo suficientemente lejos de la tierra como para ver con sus propios ojos que la tierra es redonda desde allá a una altura de centenadas de kilómetros la tierra sería como una moja ellos pueden testificar y decir que la tierra es redonda cosa que los griegos en tiempos muy antiguos empezaron a sospechar y algunos llegaron a decir que la tierra era redonda porque todos los demás querían que la tierra era pan en ocasiones continúa en esta carta de Richard Dawkins en ocasiones nuestros ojos necesitan ayuda la estrella de la tarde parece un brillante guiño en el cielo pero con un telescopio se puede ver que es una hermosa esfera es el planeta Venus algo que se aprende a través de verlo o oírlo o sentirlo se llama observación hay que observar hay que observar los científicos los especialistas en descubrir lo que es verdad acerca del mundo y del universo trabajan a menudo como detectives observan hacen conjeturas ¿quién sabe? predicen podría ser que hacen hipótesis yo diría yo diría que esto es lo comprueban lo prueban y concluyen esto es mientras no se diga lo contrario esto es así mientras no se diga lo contrario porque la ciencia no es dogmática la ciencia no es dogma la ciencia es verosímil lo más verosímil lo que hoy día podemos decir como más seguro y más cierto es esto así habla así se expresa Richard Dawkins con su hija pero ahora quiero dejarme quiero que dejemos las pruebas que son una buena razón para creer en algo y pasemos a una advertencia sobre tres malas razones para creer en algo el padre ahora le pone en guardia a su hija dejemos unas pruebas vamos a decir algo algo que que no es correcto y que es eso que no es correcto y utiliza tres nombres tres conceptos tres palabras la tradición la autoridad y la revelación la tradición que quiere decir tradición es verdad porque mis padres mis abuelos mis azarabuelos mis anteriores generaciones todos creyeron en eso por lo tanto es verdad eso se llama tradición y Dawkins dice ojo eso no es serio eso no es científico bueno segundo segundo concepto que Dawkins le pone en guardia a su hija la autoridad esto lo ha dicho el Papa esto lo dijo el profeta Jeremías esto lo dijo lo dijo la autoridad cuidado no te fíes nunca de las verdades que provienen de una autoridad pruebas 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 y el tercer concepto que Richard Dawkins utiliza para poner en guardia a su hija Juliet es no te fíes de la revelación la Santísima Virgen se aparecía a unos pastorcillos allá en un pueblito en un pueblito de la montaña en la portuguesa y la Virgen y hizo además no sé qué historias qué milagros la revelación y le reveló el Papa dijo a mí Dios me ha revelado Dios me ha revelado la Biblia es la revelación de Dios que Dios es uno y trino la Santísima Trinidad la revelación me lo han revelado es decir Mahoma a Mahoma se le apareció Alá y le reveló la doctrina maúmetana la doctrina maúmetana el Corán el Corán es un libro sagrado porque ha sido revelado por Dios el Dios Alá la Biblia es un libro sagrado porque ha sido revelado con perdón pero yo recuerdo en estos momentos esto lo digo yo aparte de Richard Dawkins recuerdo una frase de Borges el gran el gran escritor el gran pensador literato inexplicable inexplicable que no veieran el premio Nobel Borges Jorge Luis Borges y Jorge Luis Borges hablando de la Biblia dijo dijo literatura fantástica literatura fantástica cuidado con la tradición con la autoridad y la revelación pruebas datos y la carta acaba de la siguiente manera y la próxima vez que alguien te diga que algo es verdad que alguien cuando alguien venga y te diga que eso es verdad ¿por qué no preguntarle? ¿qué pruebas tienes de eso? ¿en qué te basas? ¿por qué lo dices? ha habido un paréntesis ya en la otra ocasión lo dije preguntar a veces es inoportuno ¿por qué lo dices? ¿por qué lo preguntas? ¿en qué te basas para decir que eso es así? cuando un niño pequeño hace esas preguntas con prevencia se dice los niños se callan pregunta ¿qué pruebas tienes de eso? le dice que pregunte el padre a su hija Julián ¿qué pruebas tienes de eso? y si no puede darte una buena prueba espero que lo pienses muy bien antes de creer una sola palabra de lo que esa persona te ha dicho ¿te quiere papá? la despedida fijaros que más que más que hablar de un libro concreto que todos los libros de Richard Dawkins tienen un fondo científico una seriedad implacable y además una didáctica una capacidad de explicar en estos momentos estoy recordando por ejemplo el libro suyo Escalando Nonde Improbable yo recuerdo no sé si fue el capítulo quinto en donde se habla como la evolución llega a formar un ojo y llega a decir en la historia de la vida de los animales hay 60 clases de ojos diferentes 60 clases de ojos diferentes el ojo de un águila el ojo de un pulpo el ojo de un caracol el ojo el ojo de un ser humano son lentes distintas y la evolución ha provocado esa especie de 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 multiplicidad de manera de ver el mundo que nos rodea bien ya que estamos en el mundo de las creencias yo sugiero otro libro que para mi cuando cayó en mis manos bueno yo un libro yo no lo compro nunca ciegas yo voy a una librería y me paso unas horas ojeando mirando y este libro recuerdo que cuando lo ojeé en aquella librería de repente dije esto esto se viene conmigo bien el libro se titula el verdadero creyente entre paréntesis sobre el fanatismo y los movimientos sociales el autor un tal eric hofer eric hofer es muy interesante la biografía de eric hofer tengo para solamente que resumir mucho porque el tiempo se nos va pero yo siempre digo que cuando he dicho lo que he dicho lo dicho dicho está y aquí también digo lo mismo yo quiero transmitir lo que a mí me llama la atención lo que a mí me impresiona lo que a mí me me enseña mis fuentes de aprendizaje y lo que a mí me enseña a pensar porque a través de estos libros a través de estos libros yo naturalmente yo pienso es un bajaje cuando uno lee libros los libros te van dejando letras palabras frases ideas y todo eso parece que se olvide pero en la vida tú después notas que tienes una facilidad para hablar para expresarte ¿de dónde viene todo eso? pues viene de todo lo que has ido acumulando en tus lecturas en mi caso desde aquellas lecturas de Emilio Saunari y de Julio Berner hasta todo lo que yo he leído posteriormente todo eso a mí me crea una mentalidad me da una digamos es como un metabolismo una digestión digamos así en donde una buena parte queda asimilada a mi favor para mí y me iba a pensar me iba a razonar me iba a interpretar la vida hay que leer educadores profesores maestros si habéis enseñado a leer si habéis transmitido a la lectura no os fijéis de nada más no ya habéis hecho habéis hecho algo inmenso en el beneficio de vuestros alumnos para toda su vida Eric Hofer el verdadero creyente sobre el fanatismo y los movimientos sociales esto lo encadero a Richard Dawkins a Richard Dawkins a sus últimas sus últimas ideas que le transmite a su hija Juliet cuidado no te fíes no te fíes de lo que te dicen por ahí no te fíes de la tradición no te fíes de la autoridad no te fíes de la revelación no te fíes él no dice eso es mentira no lo que dice es alerta ojo ojo mucho ojo que haya pruebas que te demuestre que eso es verdad Eric Hofer alemán de origen siendo niño emigró a los Estados Unidos su madre murió cuando tenía 7 años se quedó ciego precisamente en torno a esa edad es un dato muy curioso muy interesante en la biografía de este personaje Eric Hofer se quedó ciego y a los 15 años sin saber por qué tal vez hoy día la ciencia tenía el porqué pero en aquel entonces principios del siglo XX no se supo pero a los 15 años recuperó la vista sorprendente no se sabe por qué se estuvo ciego entre 7 y 8 años ¿cuál fue la respuesta de este chico la vida cuando vio que él podía leer? a los 7 años cuando él perdió la vista ya sabía leer de tal forma que ahora cuando recupere la vista este chico este adolescente de 15 años este chaval ¿no? le entra un hambre una voracidad por la lectura hambre de lectura dice es el texto empleado en su biografía hambre de lectura dicen que ¿por qué tuvo esa ansiedad esa adicción a la lectura? y algún biógrafo dice porque tenía miedo de perder otra vez la vista tenía miedo de perder de quedar otra vez ciego y por si acaso tenía que leer su padre muere cuando tiene 17 años no consta que frecuentar escuelas o universidades esto a mí me deja perplejo ¿cómo es posible? que este chico no tuvo ningún maestro y ahí me quedo perplejo desde luego fue un autodidacta autodidacta es decir fue un hombre que gran parte de su aprendizaje lo hizo por sí mismo para sí mismo desde él sin que la obligaran sin que estuvieran empujándole y empieza a sus 20 años empieza una fase de su vida interesantísima porque a sus 20 años él decide viajar cuidado no tiene dinero y él viaja por todos los Estados Unidos ¿de qué manera? haciendo autosco enganchándose a un vagón de tren y en sus paradas ocasionalmente temporaditas pequeño un mes un mes y medio parado en un sitio busca trabajo con el dinero que gana en ese trabajo de esas semanas él inicia otra salida otro viaje y se recorre todos los Estados Unidos en sus paradas también cuando no cuando ya cuando la hora de la bola de trabajo acaba este hombre busca inmediatamente las bibliotecas de la ciudad o del pueblo donde está y sigue devorando libros sigue leyendo libros por fin aterriza en San Francisco allá en California y aquí tiene el trabajo que más le duró más tiempo le duró este hombre digamos consiguió un trabajo como esquivador en el pueblo de San Francisco esquivador carga y descarga de buques pero ojo este hombre que aunque trabaja naturalmente para poder sobrevivir sus ratos libres lee pero no solamente lee cuando murió tenía ya unos 84 85 años tenía centenares y centenares de cuadernos de notas escrito notas 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 todo lo que leía lo resumía todo lo que leía y le suave interesante tomaba nota y ponía sus puntos de vista es decir él daba su punto de vista él hacía su crítica de todo lo que leía en el año 1951 este hombre se atreve tiene la gran osadía y escribe su primer libro y su primer libro se llama el verdadero creyente sobre el fanatismo y los movimientos sociales ese libro y fue fantástico porque el primer sorprendido fue él porque el libro a los pocos días que apareció en las en las librerías el libro fue inmediatamente demorado por una multitud de lectores su gran éxito es interesante la vida de este hombre yo muchas veces digo si volviera a ser otra vez maestro si volviera al magisterio yo en alguna de mis clases de lo que fuera fuera maestro o profesor de cualquier asignatura no me importa yo haría lo posible y lo imposible para un día dedicarme dedicar mi clase a hablar de este hombre y hablar sobre todo a los chicos y decirles chavales os quejáis de que os falta esto de que no tenéis lo otro de este chico a los 17 años no tenía donde caerse y dijo voy a viajar y se le ocurrió todo Estados Unidos separaba trabajaba ganaba algo de dinero seguía viajando leía 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 escribía 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 bien este libro como el título el subtítulo ya lo dice sobre el fanatismo y los movimientos sociales cuidado el verdadero creyente el título es el verdadero creyente cuando uno oye esto dice hombre esto es un libro religioso pues no precisamente eso nada porque el verdadero creyente es el fanático el fanático inscrito en un movimiento social y que está dispuesto a dar su vida por una causa la causa puede ser religiosa puede ser política por por el marxismo por el comunismo por por lo que sea no solamente un breve apunte para iniciar la lectura de los que aquellos de vosotros que os pique la curiosidad y queráis adquirirle este libro este hombre en su trabajo para retractarse el libro tiene una hipótesis de trabajo y la hipótesis de trabajo parte de lo siguiente él dice que la persona frustrada la persona fracasada la persona decepcionada él dice el frustrado el frustrado predomina entre los seguidores iniciales de todos los movimientos de masas los que se acuntan a a por reformar masa los que se se reúnen en una plaza para aclarar a a ese líder a ese hombre que que hace unos discursos tremendos haciendo mil promesas ¿no? el populismo hoy día ¿no? hoy día y el populismo ha existido siempre siempre ha habido líderes siempre ha habido gente que ha querido digamos adquirir un poder pero que han tenido la capacidad de conseguirlo cuidado han tenido la capacidad de seducir han tenido labia han tenido lenguaje han tenido la emotividad para poder arrastrar a las masas todos los que siguen todos los que se se reúnen en la gran plaza y aclavan pongo por caso a Lenin pongo por caso a Hitler a Mussolini al generalismo Franco allá en la famosa plaza de Madrid ¿no? todos los que hasta incluso yo me atrevo decir se integran en un equipo de fútbol y viven pendientes del fútbol todos los días de la semana no como una actividad complementaria no como una diversión no como un divertimento ¿no? un complemento en la vida pues el deporte pues bien pues me entero me gusta me gusta jugar un partido de fútbol pero mi vida tiene muchas más cosas que eso hace poco precisamente es un comentario que ahora añado todo lo tenía incrustado en otras páginas de anterior pero por si acaso hace pocos días hace pocos días y además lo leí precisamente en el móvil cuidado el móvil es una fuente de información y es una fuente también de estupidez ¿cómo utilizamos hoy día la electrónica las tabletas el PC los móviles eso es un arma de doble filo es una fuente de información de formación incluso o es una fuente de destrucción pues bien en una lectura en una lectura que dice en un periódico a través de del móvil se presentaba una vista precisamente a raíz de la muerte de una gran atleta española Blanca Ochoa Blanca Ochoa fue encontrada cada vez muerta en lo alto de una montaña y es curioso cuando no se quiere nombrar una palabra porque porque hace feo ¿no? ahí no se habló de suicidio ahí se dijo la encontraron con sus medicamentos con sus pastillas a su lado la encontraron con sus medicamentos o con suicidio pues a raíz de esto en esta información que yo leí en un periódico ya digo a través de del móvil se ha presentado una lista de deportistas famosos claro deportistas de primera línea deportistas de primera línea que al acabar al acabar su fase deportiva ya no saben qué hacer y la vida se les une y a la hora de la serie de grandes deportistas suicidados ahora estoy recordando pues un tal Urtay famoso boxeador que en tiempos de franco hacía fulores fue campeón de Europa también de España ¿no? en su especialidad como puji como boxeador este hombre este hombre se tiró desde el octavo piso del edificio de Madrid donde vivía en Madrid ¿no? a los 48 años un ciclista que ganó Luis ahora mi nombre ganó un tour de español pero vivía en Francia ganó un tour ganó un tour de año 73 creo que fue se pegó un tío y así un etcétera ¿no? una serie de personajes solamente salían a hacer deporte y en el deporte triunfaron y se alimentaron del podio medallas aplausos en la prensa de repente ya no puedo tocar el deporte porque se han hecho viejos y de repente me dicen ¿y ahora yo qué hago? a mí esto verdaderamente no sé lo tengo que decir a mí me duele a mí me duele profundamente hablo del frustrado el frustrado bien una salida que tiene un frustrado según Eric Hoffer es precisamente apuntarse a un a un club a un partido y transformarse en un fanático de ese de ese grupo todos los movimientos dice Eric Hoffer de masas desarrolladas en sus partidarios desarrollan en sus partidarios una cierta facilidad para morir pertenecer a un grupo para mucha gente es una causa sagrada y como es una causa sagrada están dispuestos a dar su vida por ello claro ahí donde viene estas personas son creyentes o por tradición o por autoridad o por revelación o por las tres cosas al mismo tiempo no se han planteado ¿no? esto por qué esto para qué esto de dónde viene no han buscado otros caminos en la vida cuidado a mí no me gusta echar culpas yo digo estas personas que se han suicidado lo lamento para ellas la vida ya no tenía sentido y su mejor solución fue la que hicieron punto lo que yo lamento es que en su formación básica en su infancia no se les transmitió en el contexto de familia en el contexto escolar en que se encontraron no se les proporcionó elementos motivaciones para que pudieran escoger no un camino sino varios caminos de la vida útiles agradables complementarios como estas personas que he mencionado antes que se jubilan y se preguntan ahora que voy a hacer y en estos momentos están han vuelto a la universidad están estudiando otra vez aquello que no pudieron estudiar o acaban de completar los estudios que tal vez no acaban de completar en su tiempo por motivos de trabajo de supervivencia o lo que fuera que importante es transmitir a los niños desde niños y claro aquí sobre esto habría que desgranar una serie de aspectos cuatro y media estoy mirando el reloj perdónenme ustedes yo me envalo hablando y estoy prácticamente empezando Eric Hofer es un libro pues que yo recomiendo profundamente porque es un análisis magnífico un análisis magnífico precisamente sobre la creencia ¿qué es? y este libro precisamente yo lo engancho lo uno lo relaciono con el pensamiento yo diría más bien no con los libros sí también con los libros claro está pero con la manera de pensar de Richard Dawkins la ciencia como estímulo la ciencia como curiosidad la ciencia incluso como como disfrute como disfrute nos encontramos a veces incluso en la televisión hay investigadores hombres y mujeres hombres y mujeres hoy día incluso chicos y chicas jóvenes que ya trabajan en laboratorios y están investigando y cuando hablan de su trabajo hablan con entusiasmo este es el gran desafío de la escuela este es el gran desafío de la escuela señores intento informar intento interpelar y al mismo tiempo yo incito incito no quiero adoctrinar no me gustan las moralinas al pan pan y al vino hay que decir la verdad y como educadores hay que transmitir la verdad no sé si fue una vez anterior o hace dos ahora mismo hablé de una serie televisiva titulada Merli es una serie educativa es la historia de la relación entre un profesor de filosofía y sus alumnos en un instituto de Barcelona bien hay muchas cada serie cada tiene sus episodios naturalmente cada episodio pues tiene su anecdotario etc pero hay uno para mí muy importante cierta ocasión cuando va a empezar la clase de la mañana pensemos en un instituto casi distinto es un segundo de bachillerato por ejemplo y el profesor va empezando la clase el profesor es este señor Merli se llama Merli con un apodo y entra el director del instituto y el director del instituto va y dice a la oreja digamos al oído del profesor de Merli le dice oye tu alumna fulanita de tal no está no asistirá a tu clase está en mi despacho porque resulta que viniendo de su casa al instituto en la calle ha sido testigo de como un hombre se tiraba desde desde un piso y se suicidaba o sea esa chica ha visto a un hombre tirarse desde un barco la muchacha ha llegado al instituto toda con un nerviosismo con una ansiedad con una angustia sin respiración y ha ido directamente a contárselo al director y el director le ha dicho quédate aquí tranquilízate pero entonces tiene que avisar al profesor y le dice y cuidado esto es lo que me interesa decir le dice cuidado no se odies a los chicos ¿qué hace Merli cuando empieza la clase cuando el director del instituto ya se ha ido y él se encuentra solo ante sus alumnos con aquel pupitre vacío de la luna ¿qué es lo que este hombre hace? esa sería una pregunta que si yo tuviera aquí ahora un grupo de personas de amigos o de alumnos o de coerano yo les daría la pregunta ¿qué haríais vosotros? ¿no diríais nada? ¿os callaríais? ¿qué hace Merli? Merli dice vuestra compañera o currón de la luna está en el despacio del director porque acaba de ver como un hombre se tiraba a la persona de la luna el profesor les dice sin más o sea el profesor no obedece a la orden o a la normativa que le ha dado su superior que es el director y él en conciencia cree que se lo tiene que decir a los alumnos nuestra alumna ha visto como un hombre se suicidaba y ese día ese día la clase se dedica precisamente al suicidio pero es filósofo y en la filosofía también se habla del suicidio Sísifo el personaje mítico aquel que subía una piedra a una montaña cuando estaba a punto de llegar arriba la piedra pesaba tanto que lo tiraba abajo y volvía a empezar Sísifo que desafió a los dioses a Sísifo se le 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 en relación con el suicidio pero hay otro pensador moderno francés Albert Camus Albert Camus Camus y tiene una obra dedicada precisamente a Sísifo y el profesor dedica ese día a explicar la lección del pensamiento de un gran pensador que por cierto no sabemos si se mató por un accidente o se suicidio porque se estrelló se estrelló contra un árbol iba por una carretera y se estampó contra un árbol y allí Albert Camus murió Albert Camus fue propuesta para el premio Nobel pero lo rechazó no quiso recibir ese premio son personas con una personalidad con una conciencia de sí mismos yo frente a los demás yo y los demás este es el gran reto el gran desafío cómo conviene mi individualidad y mi pertenencia a una sociedad esta es una de las grandes tareas educativas cómo educar la individualidad la personalidad de cada niño y que al mismo tiempo ese niño se sienta que por la parte de una sociedad que tiene que respetar y con la cual tiene que colaborar eso cómo se hace este es un rato no sé hasta qué punto en los en los programas educativos de los ministerios de educación se habla de estos mensajes yo recuerdo también yo recuerdo también otro caso otro caso está en vida estoy yo muy testigo ahí estoy yo presente estoy presente y estoy viendo que está agonizando está en sus últimos momentos un familiar mío un hombre mayor está agonizando su familia sus hijos un nieto un nieto también está en el pasillo del frente y yo fui testigo de aquel hombre cuando mirándome a los ojos de repente dobló la cabeza y quedó mirándome muy fui testigo directo de la muerte este hombre dejó de vivir y fui el que tuve que decir a la familia vuestro padre ha muerto bien que es lo que yo como iba a decir más que iba a decir como psicólogo como educador porque me considero también educador como educador se planteó si el nieto un niño de entre 7 y 8 años podía ver a su abuelo muerto sus padres no lo consiguieron querieron que para el niño eso sería un trauma y no y ni siquiera permitieron que el niño asistiera al funeral de la muerte de su abuelito ahí sí que me permití decirles lo siento pero esto es un disparate el niño no tiene la culpa de vuestra angustia la angustia es vuestra el niño entiende la muerte como un niño de 7 años cuántas veces he dicho yo que los niños que no saben de la vida son los niños del pueblo porque están en contacto los animales la muerte y la sexualidad la tienen a la vista todos los días ven como los machos se montan sobre las hembras no ven como los animales mueren ven como las vacas y y y y y las corderas digamos traen al mundo sus crías los ven parir y ven como en algunos casos la vaca no puede parir y la vaca con la cría dentro se muere la vida aunque no lo vea que no se entere pobre chico esto es un niño joven cuando sea mayor niño estas preguntas no se hacen cuando seas mayor hay que responder pero cuando uno pregunta hay que responderle porque cuando el niño pregunta quiere decir que tiene madurez para recibir una respuesta y no una respuesta celestial los niños vienen de París por favor dejémoslo de mandanlas esto a un niño del pueblo no se le puede decir porque las mamás dan la luz como las vacas igual que no se entere que se entere que se entere que no sepa la historia de los niños adoptados niños adoptados y yo he tenido casos y he tenido casos que se recuerdo en estos momentos a una a una clienta a una clienta ya pues casada y mi madre con hijos y que todavía no sabía quien era su padre y por fin un día me viene a la consulta y me dice ya sé de qué pueblo era mi padre y mañana voy a ver si mi padre sigue vivo quería ver a su padre y fue a su pueblo su padre estaba vivo pero su padre tenía una alzheimer absoluta su padre no la recogió no supo quien era pero la hija vio a su padre lo vio se dio cuenta que las cosas eran como eran y que esa era la situación y se volvió a casa tranquila ya está ya está ya me he enterado preguntando al pueblo se enteró de cosas de historia se enteró un poco de su biografía prenatal y postnatal se enteró porque eso no se lo habían dicho sus padres por aquello de decir que la niña no se entere que que sus padres no somos nosotros qué horror los niños tienen que saberlo y los niños lo aprenden a su medida a su nivel no con el nivel de la persona adulta tienen un cerebro de niño no un cerebro de persona adulta cuando yo en una en una yo bueno cualquier maestro pero me puedo presentar yo como como protagonista yo en un aula explico la diversidad de religiones y hablo del cristianismo hablo del catolicismo dentro del cristianismo hablo del budismo hablo de de la de la religión hebrea hablo del islam los musulmanes o sea hablo como una especie de recorrido de las religiones pregunta cuidado la pregunta tiene su tiene su porqué ustedes creen que yo estoy ustedes creen que yo estoy adoctrinando religiosamente a los niños si yo les digo que hay una religión que es la religión cristiana que tiene como protagonista como núcleo a un personaje que se llamó que se llama Jesucristo y les hablo que esa historia está contada en un libro que se llama la Biblia en la parte segunda parte de esa que se llama el nuevo testamento o sea ustedes creen que yo por explicar eso yo les estoy indicando a los niños que tienen que preocuparse por por la religión ustedes creen que si hablo del cristianismo a una clase donde yo tengo niños de niños musulmanes ustedes creen que los padres tienen que venir a decir a acusarle de que yo por hablar del cristianismo o por hablar del budismo o por hablar de otra religión religión del mundo de los pila rojas por ejemplo las historias del totem los espíritus ustedes creen que si yo hablo de sexualidad sexualidad humana y digo que la sexualidad humana se distingue del animal porque la sexualidad humana es hétero homo ambigua ustedes creen que yo estoy sufriendo si digo que la sexualidad humana se manifiesta se manifiesta a través del contacto físico y el contacto físico tiene mil formas mil maneras ustedes creen que yo estoy que yo estoy adoctrinando si digo que hay homosexuales y que el homosexual es aquel que no siente atracción por la mujer sino por el hombre por su propio sexo o por la propia mujer o la mujer por la mujer si digo que hay personas que son ambivalentes que les apetece tanto pues tener sexo con un hombre como con una mujer entonces creen que yo por decir eso estoy invitando cuidado eh lo estoy diciendo como lo estoy diciendo porque por ahí en estos momentos cuidado eh cuidado con lo que dices en la clase cuidado con lo que dices en la clase los chicos los niños necesitan saber y una cosa que tienen que saber porque es una fuente de aprendizaje una cosa que más que saber yo en este caso lo que voy a decir ahora sería lo que bueno antes cuidado perdón me estoy guiando en estos momentos porque es que quería contar una anécdota referente a la sexualidad porque es un hecho que sucedió históricamente hace unos años cuando en los Estados Unidos presidía presidía la nación un tal Clinton ¿recuerdan ustedes lo que sucedió con Clinton y la becaria? ¿recuerdan ustedes que Clinton tuvo unas relaciones sexuales con la becaria con una especie digamos becaria una especie de secretaria de ayudanta de aprendiz digamos dentro de la administración y se corrió la voz por todo el mundo y es de ahí que un día una niña de 10 añitos 10 11 añitos muere tal vez de Tassade una niña llega a su casa y dice mamá ¿qué quiere decir fealación? ¿qué quiere decir fealación? hija ¿quién te ha enseñado a ti esa palabra? o la otra que dice o el otro da lo mismo que sea un niño con una niña mamá papá dicen que al presidente de Estados Unidos se la chupaba hijo amigo ¿quién te ha dicho aquí eso? eso te enseñan en el colegio cuidado con la reacción a mí a mí lo que yo si lo menciono no es por el niño porque los niños aprenden un montón de cosas la calle es un lugar de aprendizaje por eso yo aquí en mis notas educativas en mis notas educativas tengo tengo una nota dedicada precisamente precisamente a dedicada sí aquí lo tengo es un pedagogo italiano conocido conocido más allá de las fronteras de su país Francesco Tonucci y uno de los temas de Francesco Tonucci que han han resonado por ser que ha tenido eco en por muchos sitios uno de sus temas es el objetivo que los niños consigan su autonomía y uno de los de las cosas originales que él ha defendido y sigue defendiendo es que los niños que los niños dominen la calle este psicopedagogo padre de pésicos ha conseguido que miles de niños en el mundo vayan solos al colegio cuidado que los niños vayan solos al colegio porque en ese trayecto de casa al colegio es decir a los niños se les enseña a salir de casa cuidado con la frasecita a los niños se les enseña a salir de casa y en la calle en la calle pasan muchas cosas se ven muchas cosas este hombre en su pueblo en su pequeña ciudad italiana pesado pesado o pesado en estos momentos no no es lo mismo en esa ciudad pequeña ciudad italiana él se puso conchavo se conchavo por así decir con el ayuntamiento y con la policía local y también con una serie de de tiendas tiendas que estaban en el trayecto que llevaban que llevaban a colegios y lanzó digamos lanzó la gran el mensaje de que los niños a partir de los 7 años creo que los niños tenían que ir a aprender a ir solos al colegio el objetivo no es tanto llegar a la escuela como aprender a salir de casa ese es el mensaje el objetivo no es tanto llegar a la escuela se habrá llegado a la escuela no tiene que aprender a salir de su casa él solo señores necesitamos no solamente buenas leyes educativas para todo lo que yo ahora estoy diciendo hay más cosas que yo debería decir y que yo no voy a decir porque estoy abusando como siempre pues lo que estamos diciendo es señores hacen falta buenos maestros hacen falta maestros hace hace un tiempo en la prensa en la prensa salía un artículo que a mí me llamó enormemente la atención yo soy de los que digo que cuando me muera mis familiares más próximos harán tienen tienen un motivo para hacer una inmensa hoguera con los retazos del periódico que yo voy guardando y un retazo del periódico es este que yo me lo he pasado para poderlo tener aquí a la vista con mi tidez uno de estos retazos decía los siete hermanos que se criaron con veinte mil libros el artículo empezaba así todas las personas mayores fueron primero niños aunque pocas de ellas lo recuerdan todas las personas mayores fueron primero niños aunque pocas de ellas lo recuerdan esto lo dice una famosa novelita el principito de Antoine de Saint-Exupéry el principito para no hablar ¿no? de esta obra de literatura de esta historia tan bonita tan preciosa el principito que va aprendiendo dándose cuenta de lo que es la vida la realidad bien los siete hermanos que se criaron con veinte mil libros los siete hermanos Martinón Torres nacidos entre 1971 y 1982 en Orense son de esas personas de esas pocas personas que evocan su niñez vívidamente y su memoria señala hacia un mismo lugar mágico la biblioteca de sus padres los siete hermanos crecimos esto lo dice uno de ellos con la naturalidad de que la biblioteca fuera la mayor habitación de la casa cuidado hay casas en donde hay una biblioteca pero ahí no se entra ahí no se entra como van a entrar ahí los niños ahí dentro o sea la biblioteca la primera biblioteca de los niños que en muchos casos en algunos casos es la propia casa o hay unos anaqueles con unos libros eso no se toque hijo pues bien aquí se cuenta lo dice uno de ellos lo dice Marcos uno de los hermanos Marcos Martirón Torres de 38 años catedrático de arqueología en el University College de Londres uno de los siete dice que los siete hermanos crecimos con la naturalidad de que la biblioteca fuera la mayor habitación de la casa al decir la mayor habitación quiere decir el lugar en donde podíamos entrar y allí podíamos hasta jugar en la biblioteca empezó todo aquella biblioteca de un piso de Orense repleta de epopeyas de papel se convirtió en una fábrica de cerebros dedicados a la ciencia porque los siete hermanos en estos momentos son siete figuras son siete profesionales algunos de ellos ya con nombre en libros y en revistas de alcance internacional Marcos el arqueólogo es el quinto hermano nacido en 1977 María de 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 1974 es investigadora en los yacimientos de Atapuerca y una de las principales expertas en evolución humana del mundo Federico el hermano mayor de 1971 es uno de los pediatras más citados de España y una referencia en vacunación infantil en Europa y así suma y sigue toda la familia en mi casa había generación por los libros como fuente de entretenimiento fijaros hay que leer porque hay que leer porque tienes que no es la pena que los libros a veces haya que a base de sangre no o sea a base de de palo y de tieso no todo educador claro tiene que ser artista claro si no puedes enseñar lo que a ti no te apetece si a ti no te apetece leer si para ti leer pues no nada absolutamente difícilmente lo vas a transmitir a tus hijos en mi casa había generación por los libros como fuente de entretenimiento de conocimiento de consuelo de consuelo si cuando una vez tenías un disgusto tenías una pataleta y tal te metías en la biblioteca y ahí aquello parece que te tranquilizaba hacía de aspirino esto lo recuerda María Marginal Torres había crecido fascinada por las aventuras de ser los jóvenes y los libros de junio verde nuestros padres no nos decían que fuéramos los mejores médicos sino que diéramos la mejor versión de nosotros mismos en lo que nos gustara algo os tiene que gustar pues en eso que os gusta adelante adelante en eso que os gusta pero algo os tiene que gustar recordaréis que en alguna de mis anteriores de mis anteriores pervoratas digamos así yo recordaba en mi consulta y en mi consulta de vez en cuando me traían a un niño me traían a un niño y yo preguntaba ¿por qué me lo traen? es que este niño no estudia no saca buenas notas yo siempre la pregunta que hacía siempre era ¿pero algo le gustaría hacer? ah sí pues dibuja muy bien estupendo pues mira va a clase de música y ahí sí oiga pues yo qué sé juega muy bien a fútbol bueno como me decían es que este niño no le gusta nada esto para mí era a mí me ponían en un aprieto que a ese niño no le gusta nada entonces claro yo pensaba estos padres necesitan psicoterapia los padres que un niño nazca con una apatía bueno cuidado podría ser hay ciertos neurotransmisores está la dopamina están las las catecolaminas que son alicientes hormonales que de alguna manera se relacionan con la actividad sí pero qué raro pero tiene un cerebro y ese cerebro ese cerebro se le puede ayudar se le puede trabajar con algo ¿no? se le puede ayudar al diseño se le puede manipular porque lo primero que aprende un ser humano es a dominar a manejar su cuerpo es que no le gusta nada oiga este niño cuando empezó a caminar este niño cuando empezó a cuando empezó a vestirse el solo este niño cuando empezó empezó a hacer sus necesidades hacer pipí y caca el solito ¿cuándo empezó? empezamos por ahí para ver dónde puede estar el origen en dónde puede si ha fallado algo dónde está ese fallo y de si se puede todavía enmendar es decir señores lo que uno aprende las cosas las habilidades que uno aprende en su primera infancia eso es lo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia y nos facilita se transforma en instrumento de aprendizaje en instrumento de aprendizaje por eso el otro día en una entrevista a un historiador inglés británico un tal Richard Wilkinson le hacía la pregunta ¿es falsa la idea de que si te esfuerzas llegarás lejos? ¿es falsa la idea de que si te esfuerzas llegarás lejos? y él decía hombre ahora sabemos ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje atención a esto y podemos saber ahora los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje es decir ahora podemos saber cómo empezó el primer entrenamiento del sistema nervioso del cerebro de la motricidad del atraco sensorial cómo al niño este se le motivó de alguna manera se le movilizó el cerebro dice él refleja la vida que hemos vivido si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento en las primeras edades cuando es lo que se llama la edad crítica para ciertos aprendizajes desde aprender a hablar aprender idiomas aprender a tocar un instrumento el famoso Moffat el gran genio de la música de todos los tiempos de niño a los 5 años ya tocaba un instrumento cuidado de nacimiento ya tenía una predisposición sin duda una pero si ese niño que tenía predisposición genial para la música si a ese niño no le ponen delante un piano o un clavecín ese niño nunca habría llegado a conocer lo que fue le tuvieron que poner en su familia había inquietud por la música y le pusieron un piano delante y entonces eso que él llevaba como bagaje como algo de su naturaleza todo eso explotó y reventó y ahí tenemos todas las obras en Mozart pero le tuvieron que poner un piano las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social más que del punto de llegada esto las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social más que el punto de llegada es decir Mozart la habilidad de Mozart tocando el piano y a los 6 años o 7 años empezó a componer eso es más importante que todo lo que he conocido después por desgracia la gente cree que es al revés y entonces ahí está la pregunta con el esfuerzo se aprende hombre este señor no dice que no pero lo que dice es que hay algo mucho más importante hay algo mucho más importante acabo con lo siguiente otra nota de prensa repito soy adicto a los papeles de periódico los periódicos me dicen cosas muy interesantes hay alguien que dice los periódicos todos son mentiras eso es una tontería como la copa de un pino en los periódicos se dicen opiniones podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo y en los periódicos se dicen verdades cuando alguien me dice oiga el periódico todos son mentiras yo digo mire usted aquí pone la fecha de hoy eso es mentira ah no eso no pues no me diga yo sé que todo es mentira la fecha es verdad oiga y hay algo más que es verdad lo que cuesta oiga y le diré algo más mire ahí detrás pone que el Real Madrid ayer ayer le tumbaron un traga pero en París oiga eso usted cree que eso es falso o sea la gente o sea vivimos de tópicos de tópicos de ahí lo que el libro de Eric Hoffer de Eric Hoffer sobre los creyentes hay mucha credulidad por la calle hay mucha credulidad estamos en vísperas seguramente nos guste o no nos guste de elecciones y hay mucha gente que dice que los frían les dan un corte de manga y dicen yo no voy a votar un momento yo también estoy perplejo pero yo voy a ir a votar porque soy ciudadano a mí me interesa el funcionamiento con un gobierno que me puedo buscar más o menos pero yo me comprometo y entonces yo termino con este último retazo de papel también del país extra en este caso digo el país extra del domingo 8 de septiembre el domingo pasado el domingo el país extra el domingo 8 de septiembre página 16 profesiones clave del estado de bienestar profesiones clave ¿cuáles son las profesiones clave según dice aquí este artículo? yo dije son maestros y médicos maestros y médicos son la espina dorsal del sistema pero atención no gozan del mismo prestigio social la nota mínima para acceder a cualquier facultad de medicina roza el 11 cuidado a mí siempre me habían dicho que el 10 era el tope pues no para llegar a ser médico en algunas facultades de medicina has de tener una media previa de bachillerato de todo lo anterior no de dirección de 11 para poder entrar en una facultad de medicina es decir que a la facultad de medicina entra la florinata del rendimiento escolar de este país y para magisterio que se requiere que se requiere que nota media se requiere para entrar en la escuela de maestros 5 he dicho algo me he explicado mientras en este país mientras en este país el maestro sea valorado con un 5 en este país la educación funcionará más este país necesita una remodelación de el profesorado y de la escuela de magisterio dejémonos si las clases tienen que tener 25, 30 o 10 alumnos profesores que se cajan diciendo oiga tengo 23 alumnos así con esa cantidad no se puede hacer nada en el ministro nos éramos 50 y aprendí aprendí a leer aprendí a escribir y aprendí a sumar a restar a multiplicar y a herimir perfectamente perfectamente éramos 50 y puedo asegurar poner la mano en el fuego que mis compañeros los otros 50 tal vez en los 2 o 3 o 4 todos los demás aprendieron lo mismo que yo después que unos llegaran más alto y otros más eso ya las historias personales y ahí no ahí no entro todo está en el maestro el magisterio enseñar quiero enseñar me gusta enseñar me gusta transmitir y a los niños hay que decirles siempre la verdad en fin yo solo voy a terminar con con una frasecita bonita que en estos momentos si no la encuentro los señores lo dicho lo dicho está y punto final pero si la he encontrado no sé si tiene que ver con lo que he dicho a Leonardo Boff es un teólogo fue un teólogo de estos padres que dio mucha guerra al Vaticano al Papa Leonardo Boff en Brasil este señor este teólogo le pregunta al Dalai Lama el jefe de los budistas se le considera al Dalai Lama como una como el cabeza de la ética de la moralidad universal entonces Leonardo Boff el teólogo católico le dice ¿cuál es la mejor religión? respuesta aquella que te hace mejor ¿y cuál es la que te hace mejor? dice la que te hace más compasivo más sensible más desapegado más amoroso más humanitario más responsable más ético la religión que consigue hacer eso de ti es la mejor religión cuidado yo añadiría aquella que te hace también pensar por ti mismo ¿eh? yo ahí añadiría algo más más amoroso más humanitario más responsable más ético más pensante pensar porque eso te da autonomía eso te ayuda a filtrar tus sentimientos y a decir siento esto pero debo hacer aquello o sea no me interesa amigo tu religión o si tienes o no tienes religión no me interesa lo que realmente me interesa es tu conducta delante de tu semejante de tu familia de tu trabajo de tu comunidad delante del mundo esa es la verdad de religión no hacen falta los dioses para esto no hace falta un dios para ser un buen ciudadano para ser una persona autónoma y social al mismo tiempo no hace falta ser religioso pero si eres religioso cumple primero de todo con tu ciudadanía cumple como ciudadano y lo demás corre de tu cuenta perdón si he abusado en tu ciudad no hace falta Gracias por ver el video.